Esta serie de fotografías fue realizada durante un periodo de tiempo donde fui captando diferentes momentos donde el plástico invade nuestra vida tanto en la cuadra de fútbol, en la playa, en el carrino de gelo, en la areia hasta en las sacolas de cebola que están postadas aquí ¡Suscríbete al canal!